Las serpientes, también conocidas como ofidios, son reptiles que pertenecen al orden de los escuamata o animales escamosos, al igual que las iguanas, los lagartos y los camaleones. Se caracterizan por la ausencia de extremidades y el cuerpo alargado. Estos animales han sobrevivido desde el periodo cretácico hasta el día de hoy. En cuanto al tamaño, estas pueden llegar a medir desde los 10 centímetros hasta los 10 metros de longitud, dependiendo la especie. El esqueleto de estos reptiles se compone de una gran cantidad de vértebras. En cuanto a la mandíbula, la gran mayoría de las serpientes disponen de músculos muy fuertes capaces de devorar presas en enormes en pocas horas. Además, la mandíbula superior no se encuentra fijada al cráneo, lo que le permite una mayor flexibilidad para engullir animales de gran tamaño. Otro rasgo común de estos reptiles es la ausencia de extremidades, aunque se ha podido comprobar que los pitones y las boas poseen extremidades muy diminutas en la parte posterior. Sin embargo, no participan en la locomoción, sino en la reproducción. Por otra parte, la cola de estos animales representa el 20% de la longitud de su cuerpo y esta a su vez se encuentra recubierta por una piel de escamas. Los párpados de las serpientes también son escamas y siempre se encuentran cerrados. Cada cierto tiempo la piel es renovada, algo que les permite eliminar parásitos, crecer y reponerse de algunas heridas. En el mundo existe una gran diversidad de especies de serpientes con diferentes formas, tamaños y patrones de coloración. La principal diferencia entre ellas es claramente la capacidad que tienen ciertas especies de inocular veneno que pueden causar la muerte a un ser humano. Estas serpientes utilizan su veneno para atacar e inmovilizar a sus presas y facilitar así su ingestión y digestión. Existen dos familias importantes, la viperide y la lápide. Familia viperidae. Pertenecen a esta familia las serpientes que comúnmente se conocen como Agistrodon, Cistrurus, Crotalus, Botrops. Esta familia se caracteriza por tener el cuerpo grueso, la cabeza triangular y cuello definido. Poseen dentición solenoglifa y sus ojos con pupilas verticales. La característica más sobresaliente de esta familia es la presencia de fosetas receptoras ubicadas entre cada narina y ojo con las cuales pueden percibir a sus presas. Composición del veneno. Contienen 20 o más componentes diferentes. Más del 90% del peso seco está constituido por proteínas, enzimas, toxinas no enzimáticas y proteínas no tóxicas. La fracción no proteica corresponde a carbohidratos, lípidos, metales, aminas, nucleótidos y aminoácidos libres. Familia Elapidae. Pertenecen a la familia las serpientes que se les conoce como Serpiente de coral, Taipan, Mamba negra, Cobra. Se diferencian de las viperides ya que los corales presentan grandes escamas en su cabeza. Dentición proterogrifa. Ojos pequeños. La pupila tiende a ser redonda y no posee fosas termoreceptoras. Algunas especies como la coral presentan anillos completos alrededor de todo el cuerpo, con diferentes patrones de coloración. Composición del veneno. Los principales componentes tóxicos son polipéptidos, básicos de bajo peso molecular, que bloquean los receptores de acetilcolina de la función neuromuscular. Familia Colubridae. A esta familia pertenecen las serpientes conocidas como serpiente hocico de cerdo, serpiente del maíz, serpiente rey, culebra lisa. En su mayoría no son venenosas o relativamente menos venenosas que las celápidos y bipéridos. Presentan dentición aglifa. Y matan a sus presas por constricción. Familia Boidae. A esta familia pertenecen las serpientes conocidas como anaconda, boa, pitón reticulada. Pitón regius. Esta clase de serpientes se les denomina constrictoras no venenosas. Llegan a tener grandes tamaños, poseen una dentición aglifa y utilizan su fuerza para sofocar a sus presas. También presentan fosetas termorreceptoras. En cuanto a la clasificación, de acuerdo a la dentición, existen cuatro tipos. La dentición aglifa, que es la estructura dentaria en la cual no existe ningún diente modificado para la inoculación de veneno. La dentición opistoglifa, que consiste en dientes alargados acanalados en la zona posterior al final de la maxila superior. La dentición proteroglifa, que consta de dientes frontales evolucionados para la inoculación del veneno, los cuales se encuentran montados en la maxila superior y son relativamente inamovibles. Y la dentición solenoglifa, que consta de conmillos relativamente largos evolucionados para la inoculación completa del veneno. Se encuentran ubicados en la maxila superior y son de caracteres móviles.